Dios pondrá a otro a soñar para que tu sueño se cumpla Faraón soñó para que se cumpla el sueño de José Porque cuando Dios te da una palabra se va a cumplir por encima de los demonios Y por encima de la cabeza del mismo diablo Cuando Dios da una palabra no hay circunstancia que detenga esa palabra La misma palabra te va limpiando el camino La misma palabra va quitando los obstáculos La misma palabra va acelerando el tiempo Hasta que te coloque en el lugar que Dios dijo que te iba a colocar Cuando Faraón soñó no había sabio que interpretara ese sueño Y mire que Faraón tenía en su reino sabios, adivinos, astrólogos Faraón lo llamó a todos y le dijeron no tenemos la interpretación de ese sueño Usted sabe por qué no la tenían? Porque ese código nada más podía descifrarlo José Nadie te va a robar lo que Dios dijo que es tuyo Dije que nadie te va a robar lo que Dios dijo que es tuyo Me gustaría que estemos de pie por favor en lo que leemos la palabra Luego usted de orarse, sienta, si son tan amables Génesis, Génesis 41 Por favor Versículo 38 en adelante Por favor busque Génesis Capítulo 41 Amén Verso 38 en adelante Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y decimos Amén Y decimos Amén Escuche lo que dice allí Y dijo Faraón a sus siervos ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este? En quien esté el Espíritu de Dios Y dijo Faraón a José Puesto que Dios te ha hecho saber todo esto Y no hay entendido ni sabio como tú Tú estarás sobre mi casa Y por tu palabra Se gobernará todo mi pueblo Solamente en el trono Seré yo mayor que tú Y dijo además Faraón a José He aquí Yo te he puesto sobre toda la casa Sobre toda la tierra de Egipto Entonces Faraón quitó su anillo De su mano Lo puso en la mano de José Y lo hizo vestir de ropas De lino finísimo Y puso un collar de oro En su cuello E hizo subir en su segundo carro Y pregonaron delante de él Dobla la rodilla Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto ¿Sabe lo que aprendí de esta historia? Que José no había soñado Hasta que Jacó le colocó la túnica Apréndase eso José no había soñado Hasta que Jacó le colocó la túnica de colores Lo que pasa es que Jacó era un hombre visionario Jacó era un hombre de visión Un hombre espiritual Que vio algo especial en su hijo José Y lo que Jacó está haciendo Es sellando su futuro Jacó lo veía como un hombre de posición Como un hombre de gobierno Como un hombre fiel Íntegro Que amaba a su padre Y amaba a sus hermanos Aplaude a Dios ahora Aplaude Motívame a predicar Que esto se va a poner mejor Aleluya Leyendo la historia Descubrí Que José empieza a soñar Después que Jacó le coloca la túnica Esto me enseña Que Jacó pudo ver el futuro de José Jacó pudo ver que en José Había algo especial Y para eso estamos los padres Para ver los dones Para ver hermano Las cualidades de nuestros hijos Y los padres estamos Para empujar a nuestros hijos A llegar a su destino profético Gracias por esos padres Que me dijeron amén Gracias Si, si te lo voy a decir otra vez Los padres estamos Para empujar a nuestros hijos Para ayudarlos Para capacitarlos Yo no estoy como padre Para crear una competencia Con mis hijos Donde yo no llegue Llegarán mis hijos Y no hay una mayor gloria De un padre Que pueda ver A sus hijos Llegar a un lugar Donde él no pudo llegar Aplaude a Dios Yo sé lo que te estoy diciendo Vamos aplaude a Dios Aleluya Cuando Jacó le colocó La túnica a José Usted se sabe la historia José empieza a tener sueño Y tuvo dos sueños Que a su hermano No le agradaron Y es que José empezó a soñar Con su futuro Porque cuando Dios Tiene plan y propósito Contigo Dios empieza a mostrarte El futuro Lo voy a volver A decir otra vez Cuando Dios Tiene plan y propósito Contigo Dios empieza a mostrarte Tu futuro Si lo voy a decir De nuevo Cuando Dios Tiene plan y propósito Contigo Dios empieza A enseñarte Tu futuro Yo no sé Si tú estás viendo Lo que Dios va a hacer Contigo Pero yo puedo ver Gente aquí Que Dios lo va a llevar A posición de gobierno Yo puedo ver gente aquí Que van a ser usados Para la gloria de Dios Yo puedo ver gente aquí Que Dios lo va a sacar Atrás Y lo va a colocar Alante Yo puedo ver gente aquí Que Dios lo va a sacar De abajo Y lo va a colocar De arriba Yo siendo usted Estuviera celebrando Esa palabra Vamos aplaude a Dios Si tú le estás creyendo Vengo a hablarle a gente Que cree la palabra Alaba Dios José tuvo un sueño Usted se lo sabe Que él veía Que once manojos Se inclinaban ante él Ante su manojo Que él era un manojo Y once manojos Se inclinaban ante él José no dijo Lo que significaba Ese sueño Sino que los hermanos Lo interpretaron Y dijeron Quiere decir Que nosotros Nos inclinaremos Ante ti José nunca dijo eso Él dijo Yo soñé Que había Once manojos Que se inclinaban Ante mi manojo Y ellos dijeron Quiere decir Que nosotros Tu once hermanos Nos inclinaremos Ante ti Bueno eso es lo que Tú estás diciendo Porque hay gente Que va a empezar A interpretar Los sueños Que Dios te da Si dije Que hay gente Que va a empezar A interpretar Los sueños Que Dios te está dando Hay veces Que no eres tú Lo que va El que va a interpretar El sueño Sino que Dios Hará a otro Para que interpreten Lo que Dios Te está revelando A ti Aplaude a Dios Ahora Yo sé lo que Te estoy diciendo Alguien Alabe a Dios José tiene Un segundo sueño Pero en esta ocasión Él sueña Que las estrellas Se inclinan Ante él El sol Y la luna Y cuando José Está contando Este sueño Está a su padre Jacob Y Jacob Es quien interpreta El sueño Y dice Quiere decir Que yo Y tu madre Nos inclinaremos Ante ti Y yo me imagino A José diciendo Papá eso lo ha dicho Tú Alaba la gloria De Dios Oh pero Jacob Que era un hombre De visión Le interpretó El sueño Y dice Quiere decir Que yo Y tu madre Y tus hermanos Nos inclinaremos Ante ti Y entonces Surgió algo Que los hermanos De José Le aborrecían No sólo Por la túnica Sino por el sueño Que portaba Porque hay gente Que no sólo Te va a aborrecer Por lo que Dios Te ha puesto encima Sino por lo que Tú estás viendo Y por lo que Tú estás declarando Alguien está entendiendo Lo que estoy hablando Pero quiero decirte Quiero profetizarte En esta tarde Que nadie Va a impedir Que lo que Dios Te dijo Se cumpla Gracias por ese grupo Que dijo Amén Dije que nadie Va a impedir Que lo que Dios Te dijo Se cumpla Lo que Dios Te dijo Se va a cumplir Por encima De toda circunstancia Lo que Dios Te dijo Se va a cumplir Por encima De todo espíritu Del diablo Aplaude a Dios Si lo estás creyendo Aplaude La Biblia dice Que los hermanos Le empezaron A aborrecer Y empezaron A rechazar A José De una manera Mayor Y planificaron Crearon Un plan Para deshacerse De José Porque ellos Veían a José Como una competencia Ellos veían A José Como un rival Ellos veían A José Como una oposición Nunca lo veían Como parte De la familia No veían A José Como parte De sus hermanos José Sufría El rechazo Hermano José Sufría El menoprecio Porque eso Es lo que Sucede Cuando hay Competencia Que hay Algunos Que empiezan A rechazarte Que hay Algunos Que no Empiezan A valorar Lo que Dios Ha puesto Sobre ti Ay 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 Donde están Los que Alaban a Dios Aquí Donde están Los que me Motivan A predicar Esta palabra Diga Conmigo No somos Competencia Diga eso Vamos Ayúdame A predicar Diga No somos Competencia Diga Lo más fuerte No somos Competencia Somos Complemento Te voy a decir Quien es mi competencia La competencia Mía Es el reino De las tinieblas La competencia Mía Es el diablo La competencia Mía Son los demonios Y todo el que Le está sirviendo Pero no los hijos De Dios No mis hermanos En Cristo Donde están Eso Levanta Levanta La mano Dije que no Mis hermanos No No mis hermanos Pero ellos Veían a José Como una competencia Y crearon Un plan Para deshacerse De José Y el plan Consistía En venderlo En sacarlo De la familia Apartarlo De la cobertura De su padre Y la Biblia Dice que pasó Una caravana De maelitas Y se lo vendieron Está aquí Lo vendieron A José Yo me imagino El dolor Que sintió José Cuando se veía Vendido Por sus propios Hermanos Porque no Porque no es lo mismo Que te venda Un extraño Que te traicione Un extraño A que te traicione Alguien A quien tu ama No es lo mismo Que te traicione Alguien En quien tu confía Hablaba la gloria De Dios No es lo mismo Que te traicione Alguien Que pertenece A la misma familia Que vive Bajo el mismo Techo Está aquí Que vive Bajo la misma Casa No es lo mismo Está entendiendo Lo que te estoy Hablando José Tuvo que Sufrir eso El desprecio La traición Y ellos Pensaban Que vendiéndolo Se iban A deshacer De José Y de su sueño Ellos dijeron Vamos a venderlo Y vamos a ver Que será De su sueño El problema No tanto era José Sino lo que Él soñaba Porque lo que Al diablo Le molesta No solo es Tu persona Sino lo que Tú dices Y lo que Tú estás creyendo Mi alma Te alaba Donde están Donde están Los que Están creyendo En la palabra Que Dios Le ha dado Sus hermanos Dijeron Vendámoslos Vamos a venderlo Y vamos a ver Que será De su sueño Pero me llama La atención Que antes De venderlo Le arrancaron La túnica La rompieron Eso es una señal De envidia Hay gente Que no soporta Lo que el Padre Te puso encima Gracias por eso Dos, tres Si, si Hay gente Que no soporta Lo que el Padre Te puso encima Está aquí La iglesia Estoy hablando Con usted Hay gente Que te va a borrecer Por lo que el Padre Te puso encima Por la túnica Que el Padre Te colocó encima Hay diablo Demonio Que no te van A soportar Ellos dijeron Rompámosle La túnica Le arrancaron La túnica Porque creían Que quitándole La túnica Iban a matar Su sueño Iban a robarle El propósito Pero lo que ellos No sabían Es que la túnica No solo estaba Por fuera Sino que la túnica Estaba por dentro ¿Dónde están Los que me dicen Amén Ayúdame a predicar Aquí Ellos le arrancaron La túnica De afuera El propósito De afuera Pero no pudieron Arrancarle El propósito Que estaba dentro Levante la mano Y de gracia Dios Yo sé Lo que estoy Hablando aquí Diga gloria A Dios En esta hora Escúcheme Hicieron Algo profético Es que mataron Un cabrito Y bañaron La túnica De sangre Los que estaban Era profetizando El sacrificio Del Mesías Cayendo sobre Los hijos De Dios Esa misma Sangre Que cayó Sobre la túnica De José Ha caído Sobre nosotros Ay donde están Los que me dicen Amén Los que me dicen Amén Ese cabrito Representaba Al Mesías Esa sangre Representaba El sacrificio De la cruz Del Calvario Como señal De ira Y de enojo Fueron Donde el padre Le dijeron Mira lo que Encontramos En el campo Reconócelo Mira a ver Si es la túnica Que le hiciste A tu hijo Donde Este el amor Porque los que Tienen competencia Pierden el amor Y la sensibilidad Si te lo voy a tener Que volver a decir Los envidiosos Los que compiten Pierden el amor Pierden la misericordia Pierden la compasión Por odio Por ira Por enojo Preferían ver Al padre sufriendo Le dijeron a Jacob Mira esa túnica Y reconoce La siela De tu hijo Y Jacob dijo Ella misma es Parece que una fiera Le devoro Está aquí Pero Jacob No entendía El propósito No sabía Lo que estaba Aconteciendo Engañaron A su propio padre Un grupo De hermanos Lleno de odio De raíz De amalgura De celo De envidia Eso era ya Yo espero que no Haga eso por aquí Porque no hay una cosa Que destruya más Que el celo Y la envidia Y la competencia Yo no compito Con nadie Y Dios me habló Hace tiempo Y me dijo Ernesto No compita Con nadie Me dijo El que quiera Competir contigo Hazte a un lado Y déjalo que pase El que quiere Competir conmigo Y se me para al lado Yo me echo al lado Y le digo Pase usted Que yo no estoy Para competir Con nadie Porque Dios me enseñó Que aquí Todo el mundo Tiene lo suyo Aquí cada quien Tiene Ay mi alma Te alaba Donde están Los que están Alabando a Dios Dije que aquí Cada uno Tiene lo suyo Alaba a Dios No somos competencia Apréndase eso Usted tiene que aprender A celebrar La victoria De su hermano Usted tiene que aprender A celebrar La gloria De su hermano La restauración De su hermano Pero hay hermanos Que cuando Dios Empieza a restaurarte No se gozan Con tu restauración Porque hay gente Que lo que quiere Verte en miseria Espero que no se te haya Ido el gozo a ti Si, si hay gente Que lo que quiere Verte en miseria Hay gente Que lo que quiere Verte a pie Sin unción Sin poder Sin autoridad Se equivocó El diablo Con nosotros Diga dos Tres Díganme amén Para yo saber Que no es usted Diga se equivocó El diablo Con nosotros Dígalo de nuevo Se equivocó Con nosotros Gloria a Dios Llegó José A Egipto Como esclavo Usted se sabe La historia No quiero entrar Mucho ahí Pero Aprendí algo Que los procesos No son eternos Los procesos Tienen un comienzo Y tienen un final Los procesos Tienen fecha De caducidad Fecha de vencimiento Usted no me hable De un proceso eterno Porque no se lo voy A aceptar Yo creo En los procesos Pero en procesos Temporales Donde Dios Te procesa Donde Dios Te lleva Te lleva Al desierto Pero el desierto No es para matarte Para limpiarte Porque en el desierto Se muere La incredulidad En el desierto Se muere La mala maña La ingratitud Está aquí la iglesia El espíritu De división En el desierto Se muere Alaba la gloria De Dios En el desierto Todo lo que a Dios No le agrada Se va a morir Pero una vez Dios te mete Al desierto Y el desierto Te limpia Dios mismo Te saca del desierto El mismo Que te mete Al desierto Es el mismo Que te saca Del desierto Y algo Que aprendí Del desierto Es que Dios Nunca mete A un hijo Suyo Al desierto Y lo deja Solo Cuando Dios Entra a alguien Al desierto Dios entra Con él Al desierto Por eso No me diga A mí Que tú Estás solo Porque si estuviera Solo Ya estuviera Muerto Nadie Resiste El desierto Si Dios No está Con él En el desierto Aplaude A Dios Ahora Aplaude Puede Dar gloria A Dios Puede Dar gloria A Dios Vengo A profetizarte Que tu Desierto Terminará Que tu Proceso Terminará No pierdas No pierdas La fe Se lo Dije A alguien En serio No pierdas La fe Porque hay Algunos Que en el Proceso Pierden La fe Y la Confianza En Dios Está aquí Me está Entendiendo Porque el Proceso Duele Yo sé Que duele Porque yo Estuve Allí Está Entendiendo Y el Que me Dice A mí Que el Proceso No duele Porque no Ha sido Procesado Porque el Desierto Duele Cuando Jesús Estaba Siendo Procesado Él mismo Dijo Mi alma Está triste Hasta la Muerte Si el Rey De Reyes También Se afligió En el Proceso Cuanto Más Nosotros Pero en el Proceso Jesús En vez de Orar Menos Oraba Más En vez De confiar Menos Confiaba Más En vez De rebelarse Se sometió A la Voluntad Del Padre Y dijo Padre Que no Se haga Mi Voluntad Sino La Tuya Aplauden A Dios Ahora Vamos Aplauden Anímame Anímame Que estoy Casi Casi Vamos A empezar A terminar Alaba Dios Aleluya Sabe Sabe Lo que Me Llama La Atención Del Proceso De José Que Dios Pondrá Otro A soñar Para que Tus sueños Se Cumplan No se Entendió Dios Pondrá A Dios Pondrá Otro A soñar Para que Tus sueños Se Cumplan Faraón Soñó Para que Se cumple El sueño De José No Usted Parece Que No lo Entendió Dije Que Faraón Soñó Para que Se Cumple El sueño De José Porque Cuando Dios Te da Una Palabra Se Va A cumplir Por Encima De Los Demonios Y Por Encima De La Cabeza Del Mismo Diablo Cuando Dios Da Una Palabra No Hay Circunstancia Que Detenga Esa Palabra La Misma Palabra Te Va Limpiando El Camino La Misma Palabra Va Quitando Los Obstáculos La Misma Palabra Va Acelerando El Tiempo Hasta Que Te Coloquen El Lugar Que Dios Dijo Que Te Iba A Colocar Cuando Faraón Soñó No Había Sabio Que Interpretar Ese Sueño Y Mire Que Faraón Tenía En Sus Reinos Sabios Adivinos Astrólogo Faraón Lo Llamó A Todos Y Le Dijeron No Tenemos La Interpretación De Ese Sueño Usted Sabe Por Que No La Tenían Porque Ese Código Nada Más Podía Descifrar Los José Nadie Te Va A robar Lo Que Dios Dijo Que Es Tuyo Agárralo Agárralo A Algo A Una Seña Para Yo Saber Que Contigo Que Estoy Hablando Dije Que Tuyo Por Eso No Pudían Interpretar El Sueño Pasaron Sabios Adivinos Astrólogo Y Le Dijeron A Faraón No Tenemos La Interpretación Hasta Que Llegó José José Nada Más Escuchó El Sueño Y Ahí Mismo Dios Le Dio La Interpretación Cuando Faraón Lo Escuchó Cuando Faraón Lo Escuchó Dijo Quien Como José Sobre El Cual Está El Espíritu De Dios Alguien Aplauda Dios Por Eso Quien Como José Sobre El Cual Está El Espíritu De Dios Un Impío Reconociendo Que Sobre José Está La Presencia De Dios Si Dios Va Hacer Que Los Impíos Reconozcan Que Dios Está Contigo 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 Allá Trá Dios Si Dios Dios Va Hacer Que Lo Mismo Inconverso Reconozcan Que Él Está Contigo Contigo Y Contigo Está Aquí La Iglesia El Faraón Reconociendo Que El Espíritu De Dios Está Sobre José Faraón Dijo Quien Como José Acaso Hallaremos A Otro Como Él Y Dijo Faraón Puesto Que Dios Ha Puesto Esta Sabiduría En Él Y No Hay Entendido Ni Sabio Como Él Tú Estarás Sobre Mi Casa Y Por Tu Palabra Se Gobernará Mi Pueblo Y Solamente En El Trono Seré Yo Mayor Que Tú Aplauden A Dios Ahora Aplauden 30 Segundos Cuántos Sabían Que Dios Exalta A Sus Hijo Gracias Por Ese Grupo Que Me Dijo Amén Cuántos Sabían Que Dios Exalta A Sus Hijo Yo Soy Testigo De Que Dios Saca Al Pobre Del Muladar Y Lo Sienta Con Príncipe Te Voy A Decir Algo José No Hizo Política José No Tenía Relación En El Gobierno Está Entendiendo Lo Que Estoy Hablando Hay Gente Que Para Llegar A Ese Puesto Tiene Que Hacer Política Tiene Que Hacer Campaña Pero Dios No Necesita Que Nadie Le Ayude Cuando Se Coge Contigo Para Exaltarte Dios No Necesita Que Tú Tengas Relación Para Llevarte Al Lugar Donde Él Quiere Llevarte Está Aquí La Iglesia Dios No Necesita Que Tú Hagas Política Para Dios Colocarte Donde Él Dijo Que Te Va A Colocar Faraón Dijo Tú Estarás Sobre Mi Casa Y Por Tu Palabra Se Gobernará Mi Pueblo Y Solo En El Trono Seré Yo Mayor Que Tú En Un Solo Día Dios Le Dio A A José Fama Poder Y Riqueza José Pasó De ser Un Don Nadie A Ser El Segundo En Un Reinado Solo El Faraón Era Mayor Que José Pero Después Todos Tenían Que Doblar Su Rodilla Ante El Sielvo Del Señor Y Los Sueños Del Y Los Sueños Que Él Soñó Que Algunos No Lo Creían Luego Tuvieron Que Inclinarse Los Once Tuvieron Que Arrodillarse Ante José Porque Los Que No Te Creen El Sueño Ahora En El Presente Luego Te Creerán En El Futuro Cuando Dios Cumpla Lo Que Te Ha Prometido Aplauden Ahora Aplauden 30 Segundo Aplauden Alaba Dios Con Esto Termino A veces Nos Preguntamos Cuando Va A Terminar Este Proceso Como Dios Me Va A Sacar De Aquí A Ve A Ve Vemos La Situación Tan Difícil De Resolver Que Algunos Pierden La Fe Pero Quiero Decirte Algo Lo Que Dios Usó Para Sacar A José Fue Un Simple Sueño Yo No Sé Lo Que Dios Va A Usar Para Sacarte De Esa Situación A Ti Pero Dios Es Especialista Sacando A Sus Hijo Del Hoyos En Agoso Dios Es A Sus Hijo Del Pozo De La Desesperación En Un Solo Día La Vida De José Cambió Para Siempre Está Aquí Me Entendiste En Un Solo Día Dejó De Ser A Un Dejó De Ser Un Don Nadie Se Convirtió En El Segundo En Un Reino Está Aquí Me Está Entendiendo Nunca Se Había Visto Cosa Similar Que En Un Solo Día Dios Cambió La Vida De Un Hombre En Un Momento En Un Instante Por Eso Vengo A Decirte No Te Desesperen El Proceso Hay Tiempo De Escasez Y Tiempo De Abundancia Hay Tiempo De Prueba Y Tiempo De Victoria Hay Tiempo De Enfermedad Pero Hay Tiempo De Salud Hay Tiempo De Vaca Flaca Y Tiempo De Vaca Gorda Aplaudia Dios Ahora Hay Tiempo De Llorar Pero También Hay Tiempo De Reír No Pierdas La Fe Dile Al Que Está A Tu Lado No Pierdas La Fe Díselo A Alguien Por Favor No Pierdas La Fe El Día Que Tú Menos Piensa Dios Te Va Sacar De Ese Proceso Pero Debe De Empezar A Hacer Algo Empieza A Celebrar La Restauración De Tu Hermano Vaya Poniéndose De Pie Escúcheme Empiece A Celebrar La Restauración De Su Hermano Me Escuchó Atiéndame Empieza A Gozarte Con La Bendición De Tu Hermano No Sienta Envidia No Compitas Con Él Porque Si Dios Lo Está Haciendo Con Él También Lo Puede Hacer Contigo Entendió Lo Que Dije No Es Tiempo De Competir Es Tiempo De Que Nos Unamos No Somos Competencia Somos Un Complemento Dígalo Conmigo No Somos Competencia Somos Un Complemento Levante La Mano Y Empieza A Dar Gracias De Gracias Momento Diga Gracias Por Tu Palabra Si Tú Eres De Lo Que Estás Sufriendo Si Tú Eres De Lo Que Estás Siendo Procesado Y Necesita Fortaleza Y Necesita Que Oren Por Ti Yo Quiero Levantar Una Oración A Dios Por Ti Si Hay Alguien Que Se Haya En Un Proceso Fuerte En Un Proceso Difícil Y Necesita Fortaleza Quiero Orar Por Ti Si Siente Pasar Pasa Que Quiero Orar Por Ti Te Adoramos Te Damos Gloria Te Damos Honra Te Damos Alabanza Si Estás Pasando Por Una Situación Difícil Y Necesitas Fuerzas Quiero Orar Por Ti Dije Quiero Decirte Que Dios Va A Secar Tus Lágrimas Quiero Decirte Que Ese Desierto No Te Va A Matar Quiero Decirte Que Lo Que El Diablo Está Provocando Para Ti Será Tu Mayor Victoria En El Nombre Del Señor Dios Te Hará Fructificar En La Tierra De Tu Aflicción Y Todo Lo Que Perdiste En El Proceso Dios Me Dice Que Te Lo Va Devolver Mi Alma Te Alaba Empiece A Alabar A Dios Por Ellos Por Lo Que Pasaron Empiece A Pedir A Dios Que Le De Fuerza Hay Algunos De Ellos Que Llegaron Aquí Débil Hay Algunos De Ellos Que Llegaron Aquí Desanimados Hay Algunos De Ellos Que Llegaron Sin Fuerza Creyendo No Poder Más Pero Hoy Es El Día Donde Dios Va Renovar Tus Fuerzas Hoy Es El Día Donde Dios Te Va Fortalecer Hoy Es El Día Donde Dios Abrirá Tus Ojos Para Que Vea La Solución A Tus Problemas Hoy Es El Día Donde Verá La Mano De Dios Sacándote Sacándote De Esa Situación En La Que Estás Alguien Alabe A Dios Por Ellos Vamos Alabar A Dios Un Momento Empiece A Alabar A Dios Empiece Empiece A Adorar A Dios Empiece A Bendecir Al Señor Te Adoramos Rey Te Damos Gloria Empiece Abra Sus Labios Por Favor Vamos Abra Su Boca Empiece A Darle Gracia Aunque No Entienda El Proceso Por El Que Está Pasando Empiece A Dar Gracia Aunque No Entienda La Prueba Por La Que Está Pasando Empiece A Dar Gracia Aunque No Entienda Por Que El Enemigo Se Te Ha Levantado Empiece A Dar Gracia Vamos Adore 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 Y Sin Ti Yo Sé Que Muero Tú Me Viste Mi Tormenta Me Libraste De La Prueba Te Llevaste Mi Tristeza Me Cambió La Vida Entera Me Vistió Con Ropas Nueva Puso Aceite Mi Cabeza Vamos Cántelo 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 Tú Me Viste Dígalo Tú Me Viste Mi Tormenta Me Libraste De La Prueba Te Llevaste Mi Tristeza Me Cambió La Vida Entera Me Vistió Con Puso Aceite Me Hizo Un Lugar En Su Mesa De Cláralo Te Te Llevaste Mi Tristeza Me Cambió La Vida Entera Me Vistió Con Ropas Nueva Puso Aceite Mi Cabeza Me Hizo Lugar En Su Mesa Como Padre Me Desea Tú Tú Me Viste Me Libraste Te Llevaste Mi Tristeza Me Cambió La Vida Entera Me Vistió Puso Aceite Dígalo Aleluya Levante Su Mano Al Cielo Ahora Levántela Yo Puedo Ver Al Padre Aquí Limpiando Lágrima De Los Ojos Hay Alguien Que Se La Pasado En Estos Último Día Llorando Porque El Proceso Ha Sido Muy Fuerte Porque No Pensaba Salir De Ese Proceso Y El Proceso Es Verdad Que Te Ha He Llor Es Verdad Que Te Ha Hecho Sufrir Pero Dios Me Está Diciendo Que Te Diga Voy A Secar Tus Lágrimas Voy A Secar Tus Lágrimas Y Tú Eres Una De Ella Dios Me Dice Voy A Secar Tus Lágrimas Voy A Cambiar Tu Tristeza Y Alegría Voy A Cambiar Tu Ropa De Luto Por Celebración Dios Me Dice Que Te Visita Hoy Hay Una Visitación De Dios Para Tu Casa Hay Una Visitación De Dios Para Ti Hay Una Visitación De Dios Para Ti Te Van A Quitar La Ropa Vieja Te Te A Te Van A Te Van A Poner Ropa Limpia Te Van A Poner Un Collar En El Cuello Te Van A Poner Un Anillo En El Dedo Porque Vas A Reinar Conmigo Te Dice El Señor Recibe Fuerza Ahora Recibe Fuerza Ahora Toda Opresión Del Diablo Fuera Toda Opresión Fuera 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 Te Veo Como Un José Hoy Varón Te Veo Como Un José Alguien Que Ha Sido Despreciado Alguien Que Ha Sido Desechado Traicionado Pero Dios Me Dice No Pierdas La Fe Tu Proceso Está Para Terminarte Dice Dios Voy A Cambiar Tu Vestidura Voy A Sacarte De Atrás Voy A Romper El Yugo De Miseria Ve Un Espíritu De Miseria Que Sale De Tu Casa Que Sale De Tu Casa Ahora Fuego De Dios Sobre Ti Ahora La Unción Que Pudre El Chuco Está Sobre Ti Ahora Ahora Seco Tu Lágrima Levanta Las Dos Manos Veo La Ay Santo Veo La Mano De Dios Para San Arte Santo Veo La Mano De Dios Para Sanarte Porque He Estado Atravesando Por Un Proceso De Salud Santo Dios Te Va Restaurar La Salud Que Perdiste Dije Que Dios Te Va Restaurar La Salud Que Perdiste Santo La Mano De Dios Está Sobre Ti Para Sanar Recibe Sanidad Ahora Recibe Sanidad Ahora Todo Dolor Te Suelta Todo Presión Te Suelta Todo Yugo Del Diablo Te Suelta Habla Tus Órganos Habla Tus Tejidos Crea Nervios Ahora Sana Hueso Empieza A dar Gracia Empieza A dar Gracia Sarabaya Anama Dios Seca Tu Lágrima Barón Santo Dios Seca Tu Lágrima El Que Comenzó La Obra En Ti La Va A Terminar El Que Comenzó La Buena Obra En Ti La Va A Terminar Dios No Deja Nada A La mitad El Que Te Sacó De La Calle El Que Te Sacó De Los Vicio El Que Te Sacó De La Corrupción Me Está Diciendo Que La Obra Que Empezó La Va A Terminar Contigo El El Que Te Libro De La Muerte Ese Todavía Está A Tu Lado Varón Todavía Está Tu Lado Todavía Está Tu Lado Si No Fuera Por Él No Estuviera Vivo Te Recibe Fuerza Recibe Fuerza Recibe Fuerzas Recibe Fuerzas Recibe Fuerza Recibe Fuerza Gracias Por Esta Joven Padre Te Ha Preguntado Por Que Tanto Ataque Por Que Tanta Prueba Por Que Tanto Proceso Dios Me Está Diciendo Que Te Diga Es Por La Túnica Que Llevas Puesta Santo Es Por La Túnica Que Llevas Puesta Porque La Túnica Levanta Crítica Levanta Levantamiento La Túnica Trae Persecución Pero El Mismo Que Guardo A José Te Va Guardar A Ti Es Hora De Que Empiece A Celebrar Empieza A dar Gracia A Dios Empieza A dar Gracia A Dios Porque Yo Veo Como Dios Te Saca Apresuradamente De Ese Proceso Veo La Mano De Dios Que Me Está Diciendo Que Hoy El Reloj De Dios Empieza A Marcar A Tu Favor Solo Da Gracia Solo Da Gracia Empieza A dar Gracia En Esta Hora Donde Están Los Que Dan Gracia A Dios Donde Están Los Que Dan Gracia Todo Todo El Que Pasó Empiece A Dar Gracia Vamos Empiece A Dar Gracia Empiece A Dar Gracia Recibe Fuerza Recibe Fortaleza Recibe Fortaleza Recibe Fortaleza Y Recibe Sanidad En Esta Hora Recibe La Recibe La Recibe Fortaleza Recibe Fortaleza Recibe Fortaleza Dice Que Reciba Fortaleza La Unción De Dios Está Sobre Ti Ahora Ahora Fuerza Ahora Y Recibe Sanidad Ahora Recibe Sanidad Ahora Recibe Sanidad Ahora Opresión Del Diablo Suéltalo Suelta Su Cuerpo Enfermedad Fuera 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 Alguien Adore a Dios Por él Levante su Mano Y de Gracia Vamos Usted Que pasó Levante la Mano Y de Gracia Diga Recibo Nueva Fuerza Declare Eso Recibo Nueva Fuerza Diga Recibo Nueva Fuerza Dígale Dígale Me levanto Como el Águila Dígalo Me levanto Como el Águila Dios Me da Fuerza De Búfalo Diga Dios Me da Fuerza De Búfalo Diga Dios Me da Fuerza De Búfalo Me Levanto Como el Águila Levante Las manos Y Dígame Levanto Como el Águila Y Diga Gracias Señor Por Renovar Mi Fuerza Dígaselo Otra Vez Gracias Señor Por Renovar Mis Fuerzas Dale Un Aplauso Al Rey Dale Un Aplauso Elévelo Donde Están Los Que Dan Gracias A Dios Por Esta Palabra Antes De Terminar Por Favor Atiéndame Quiero Hacer Una Última Oración Si hay Amigos Entre Nosotros Quiero Orar Por Ti Por Salvación Quiero Que Me Levante La Mano Algún Amigo Que Me Diga Pastor Ore Por Mí Quiero Orar Por Salvación Quien Levanta La Mano Para Orar Por Salvación Un Amigo Habrá Algún Amigo Entre Nosotros Alguna Persona Que Que Era Creyente Y Se Apaltó Quiero Orar Por Ti Si Hay Alguien Pasa Aquí Alante Quiero Orar Por Ti Por Salvación Hoy El Padre Quiere Poner La Túnica De Colores Sobre Ti Ven Quiero Orar Por Ti Ahí Viene Una Vida Vamos A Darle Un Aplauso A Dios Por Ella Quien Más Quien Más Quien Más Me Dice Pastor Acércate Un Chisma Quien Más Me Dice Pastor Ore Por Mí Por Salvación Si Si Era Creyente Y Te Apaltaste Hoy Es Tu Día De Regresar A Como El Hijo Pródigo Que Regresó A La Casa De Su Padre Quiero Orar Por Algún Descarriado Que Me Diga Pastor Ore Por Mí O Quiero Orar Por Alguien Que Me Como Mi Salvador Dile Reconozco Mis Pecados Y Que Moriste Por Mí En La Cruz Del Calvario Dile Incribe Mi Nombre En El Libro De La Vida Y No Lo Borre Jamás Y Ayúdame A Servirte Hasta Que Tú Vengas O Hasta Que Yo Muera Dile Recíbeme Como Tu Hija Que Hoy Yo Te Recibo Como Mi Padre La Iglesia Extienda La Mano Para Acá Oremos Por Ella Padre Gracias Por Esta Vida Gracias Por Salvarla Gracias Por Recibirla Espíritu Santo Quiero Que La Seyes Ahora Todo Yugo Del Diablo Toda Cadena Se Rompe Todo Lo Que Te Oprime Todo Lo Que Te Oprime Te Suelta Ahora Suéltala Suéltale En el nombre De Jesús De Nazaret Opresión Del Diablo Espíritu De Depresión Espíritu De Depresión Te Estoy Dando Una Orden Suéltala Suéltala Dije Que La Suerte Dios Te Devuelve El Gozo Dios Dios Te Devuelve La Alegría Hoy Dios Te Devuelve El Deseo De Vivir Que El Nombre De Jesús De Nazaret Gracias Por Esta Joven Gracias 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 Declaro La Sangre De Jesús Sobre Ella Declaro La Sangre De Cristo Sobre Esta Vida Alguien De Un Aplauso A Dios Por Ella Quiero Que Alguna Un Jier Venga Y Le De Un Abrazo A Esta Joven Quiero Que Alguien Venga Y Le De Un Abrazo Y Si No La Conocen Quiero Que Anoten Su Nombre Y Le Den Seguimiento Dios Te Bendiga Iglesia Dios Te Bendiga Iglesia Hasta Aquí Mi Parte Hasta Aquí Mi Parte Si Es Para Oración Oro Por Ella Ahora La Persona Que Continúa Dale Un Aplauso Al Rey Dale Un Aplauso Al Rey Aleluya Vamos a Presentar Este Milagro Aleluya Rápidamente Se Aplauso